¿Quién dice que las únicas marcas buenas son Apple, Samsung, LG, Motorola, Huawei o Lanx? Bueno, ignora Lanx por ahora. Hoy hablaremos del Home Tom HT37, un equipazo por un precio. Actualmente el equipo está en trending en la tienda de Gearbest. Yo soy José Ramos del canal de Hustv, deja tu buen gusto, tu comentario y tu suscripción. Y empezamos con el video. Precio de entrada, $1,500 pesos. En cuanto agarras el equipo, sientes la combinación metal-plástico. La parte trasera es muy familiar a aquella de los Xiaomi, en mi opinión. Cuenta con un detector de huella en el centro de la parte trasera del equipo. La tapa es completamente removible y es muy difícil de remover. La parte frontal cuenta con tres botones retroiluminados, unos marcos delgados, cámara frontal y un diseño atractivo. Por el precio la verdad no me puedo quejar, es decir, el equipo tiene una muy, muy, muy buena pinta y además cuenta con un toque único que vamos a estar analizando un poco más adelante. Así es, cuenta con luces LED para que lleves la fiesta a todos lados. Pero bueno, hablemos del rendimiento. La respuesta de pantalla es aceptable al igual que los ángulos de visión. Como uno se puede dar cuenta, el equipo ya cuenta con una mica puesta que no perjudica el uso de la pantalla. En cuestión de rendimiento, el equipo no se queda atrás. Al tener 2 GB de RAM y un chipset MTK6580, será suficiente para redes sociales y multitarea decente. De igual manera podrás jugar con el equipo de una manera muy limitada. Nunca sentí un calentamiento de su parte, pero sí tengo que mencionar que de alguna manera no es muy cómodo para jugar juegos por largos periodos de tiempo. Dado que bueno, es un diseño cuadrado, no es un diseño que se adapte a tu mano. Pero bueno, estamos hablando de redes sociales, es decir, no vas a tener ningún problema alguno. Es una experiencia no la más fluida, pero es una experiencia que en fin de cuentas hace de acuerdo a su trabajo. Aquí en México el equipo va a conectar 3G, es decir, Telcel, AT&T, Usacel, lo que tú quieres, no te va a estar dando 4G. Lo máximo va a ser 3G, por lo tanto, al igual que en Wi-Fi, espera una respuesta de las redes sociales un poco lenta. Es decir, no espero estarte desplazando y que todo vaya como si fuera pan y mantequilla. La verdad. Y además yo siento que tiene que ver un poco por la capa de personalización que el equipo trae. Por otra parte, algo en lo que en verdad quedé sorprendido es en la calidad de los altavoces. Es muy raro encontrar un equipo chino, especialmente de este precio, que cuente con altavoces fuertes. Este equipo los trae y en verdad me gusta. Me gustaría mencionar, me atrevo a decir que es una especie de sonido estéreo, porque de igual manera se puede escuchar un poco del audio en la bocina frontal del equipo, al igual que en la bocina inferior. Por lo tanto, no estoy seguro si sea estéreo. Yo ya lo estuve checando en la página, al igual que en Gearbest, y no hay ninguna especificación que mencione eso. Por lo tanto, estoy un poco confundido. Me gustaría también mencionar esto. Cuando decides poner música, no necesariamente desde el reproductor original del equipo, los LEDs van a estar brillando. Estás en algún juego, estás pulsando algo, van a estar brillando. Obviamente los puedes apagar, pero bueno, a mi opinión, es lo que hace único al equipo. No es algo que vaya activado todo el tiempo, dado que no puedes controlar bien el color. Es decir, puede estar cambiando rojo, verde, azul y pues no sé, la combinación puede que no te guste. Eso lo puedes estar desactivando, pero bueno, es un punto que tenía que mencionar. Algo que hace definitivamente único este teléfono y a muchos teléfonos que no he visto tener esto. El primer teléfono que vi implementar algo así era el UMI Iron de la marca UMI. Y pues ahorita ya no los vemos en ningún lado. Ahora bueno, hablemos de la cámara. Debo admitir que no me gustó mucho la calidad de ella. Dado que bueno, la respuesta de pantalla al momento de hacer zoom no es muy buena. Es decir, quieres hacer zoom y a veces no te va a estar agarrando tan fluido el dedo. Pero bueno, al momento de hacer el enfoque, el teléfono de alguna manera pues sí logra realizar bien los enfoques. Detectar bien la cara al momento de estar tomándote selfies. Al igual que la apertura es agradable. De igual manera la cámara sí realiza un trabajo decente. No puedo decir que no. Obviamente ahorita van a estar a continuación algunas imágenes para que tú las veas. Pero bueno, la interfaz de la cámara es la misma que estamos acostumbrados a ver en teléfonos chinos. No hay mucho por parte de la empresa en la capa de preselección de la cámara. Pero de igual manera hicieron su trabajo. La cámara funciona como debería. Pero eso sí, tiende a sobresaturar las imágenes. Atención, y ahora sí te dejo unas imágenes para que tú seas el juez de ellas. Ahora bueno, de lo que estaba hablando anteriormente. La capa de personalización es una capa interesante. Obviamente siempre está la opción de utilizar el famoso Nova Launcher y un buen Icon Pack. Pero bueno, es una capa de personalización que no sé, está muy negra, muy triste, muy deprimente. Obviamente eso se puede estar cambiando mediante algún paquete de Nova. Pero es decir, los íconos que vienen por defecto no me llaman mucho la atención. De igual manera cuando descargas una aplicación se pone este borde que no es muy llamativo. Nada que no se pueda arreglar con un buen Nova Launcher y decir así como capas de este equipo hay muchas. De igual manera hablemos del teclado. El teclado es, obviamente es descargado de la Google Play Store, pero ya por parte del fabricante. Yo recomiendo que de plano instales Google Keyboard o SwiftKey. No me gusta mucho tener estos emojis aquí arriba porque a veces se me va el dedo o algo. Te están quitando un poco de visión. Pero bueno, esto tú lo puedes personalizar. Puntos negativos del equipo. La capa de personalización te decía que no me gustaba mucho. La cámara no es la mejor. Y la respuesta de pantalla dentro de la cámara tampoco es la mejor. Pero bien fuera de la pantalla es de buena calidad. Vas a poder disfrutar tus videos con unos buenos altavoces. Un rendimiento bastante óptimo que es suficiente para estar dentro de las redes sociales con una conectividad 3G. Por lo menos aquí en México. De igual manera los materiales de construcción son aceptables. No vas a tener ningún problema con la batería. Y de igual manera pues estos toques de luces LED que me llaman mucho la atención. Y obviamente el buen detector de huella. Yo soy José Ramos del canal de José H.TV. Te invito a que cheques el producto que está en la descripción. Y de igual manera me gusta tu comentario y tu suscripción. Dicho esto, con esto me despido. Gracias.